voy a pintarme las uñas para que en este vídeo para que en este vídeo me salgan más bonitas y hace mucho que no me las pintó de color rosa no sé cómo hacer esto sin que duela mucho veréis como estáis viendo cajas hoy os traigo un hall de compras scraperas os comento he comprado en varias tiendas y de poco a poco llevo pues no sé igual un mes acumulando y hoy os lo voy a enseñar y sobre todo os voy a enseñar papeles porque yo creo que es lo más interesante de los vídeos de compras que veis colecciones y que veis un poco cómo son los papeles así que venga dentro vídeo que empezamos me he comprado varias colecciones de estampería antes de que se agoten porque me enamoré de ellas y dije las necesito entonces es la colección marítima la de sealant ya lo estáis viendo luego está que la yo la he visto desde navidades que me gustó me gustó no me la compré no me la compré y dije pues ya me la compro la de blue stars me parece muy bonita más que navideña es invernal luego como no la de fantasy bueno wonderland de pues libélulas unicornios hadas muy chula y luego me he cogido esta colección que es al chemi al kemi que es así como un poco esotérica a mi parecer y está pensada para alguien especial y hasta aquí puedo leer vamos a ver las un poco para las que no las conozcáis la de sealant mirad qué bonita es voy a hacer un un trabajo con estos papeles que veréis próximamente son como láminas la verdad es que aquí es tan bonito que yo aquí haría un layout súper chulo aquí una foto en la playa es muy muy bonita cierto es que hace tiempo vi a una chica no me acuerdo lo siento si me estás viendo lo siento no me acuerdo de tu canal vio tantos que comentaba que le habían decepcionado los papeles de estampería porque decía que los dibujos tenían poco poco detalle que la había decepcionado que estaban un poco pixelados bueno creo que tiene razón que un poco pixelado que el dibujo no está demasiado definido quizás es porque sean un poco vintage pero es que sí sí que notó que no tiene una definición de dibujo como otras casas de papel pero me imagino que es que estampería es así en fin que pasen muy bonitos estos fondos de mar y playa las gaviotas el barquito y voy a pasaroslo así es un poco rápido para que esto no se ternice muchísimo en el suelo venga un pase rápido ahora vamos a ver la colección blue stars que es que me encantaron las muñequitas las veis son tan bonitas os voy a dar un poco de zoom para que lo veáis son son preciosas y bien es cierto que no está demasiado definido pero yo creo que es que estampería tiene este aire vintage desgastado y es que son así en fin ya en los comentarios si queréis pues me escribís y me decís como lo veis vosotras venga sigamos ¿Veis? esto por ejemplo no me gusta veo que tiene estos fondos como como muy pixelado fijaros a mi personalmente este pixelado como manchurrea o pero manchas raras me chirría tengo unos papeles que también tienen esto y no 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 estos por ejemplo no me gustan nada pero bueno sigamos pero bueno sigamos ¿Veis? a esto me refiero fijaros en el cambio estas etiquetas están los dibujos hiper definidos veis el búho está muy muy bien definido no está nada pixelado estos de estampería que cosas más raras hacéis hijos por cierto y haciendo un inciso fijaros tengo unos papeles de estampería que me compré sueltos hace mil años que me encantan que los compré para hacer una caja que nunca he llegado a hacer y son del 2011 y aquí están pero venga vamos a volver con las compras me he comprado una plegadera nueva porque la mía estaba ya hecha polvo y me fijé que aquí pone carpeta de hueso a ver si lo veis vale pone que este hueso aquí y dije uy va a ser de hueso que barata no sé si me costó cuatro euros dije o dos no sé dije anda que bien de hueso pero me he puesto a leer las especificaciones y pone el plástico pulido y liso no dañará el papel o sea que en realidad no sé por qué aquí ponen ese gañoso eca muy muy mal ponéis aquí de hueso y luego me pongo a leer y habla de plástico en fin que más que más que más que más pues me he comprado cartones muchos muchos cartones y me he comprado también esta colección de papers for you que no la conocía pero más estampado marítimo me ha gustado los estampados que tiene por cierto por si queréis saber esta colección y todos los papeles de estampería los he comprado en creaciones y arte punto punto com me parece punto es punto es pues ya está creaciones y arte punto es tienen tienda física y tienda online es la primera vez que les compro y súper contenta y bueno pues a lo que iba esta colección marítima porque me gustó me apetecía algo marítimo pone que papers for you está hecho en españa o a ver la pena es que sólo trae 10 papeles últimamente no sé todas las colecciones traen 10 papeles y con eso no tengo ni para empezar fabricado en españa pone así que no tengo ni idea es la primera vez que la veo y vamos a verla y vamos a verlo son a doble cara el dibujo es bastante nítido cierto es que se ve un poco desgastado pero es porque es el aire de la colección ahora me voy a obsesionar con eso tiene papeles muy bonitos muy marineros como estáis viendo y no sé tiene una paleta de colores que me parece muy interesante este papel me encanta esta combinación de azules con el caballito paula ya bonito no sé o las tapas de un libro de vacaciones que chula da y creo que con esto es la última y se acaba de gramaje que os he olvidado comentaros gramaje muy bueno eh muy gorditos no sé no sé cuánto sobre 200 gramos igual no sé si les ve fuertes incluso el de la tapa que este agradecer no la tapa de la colección es del mismo material que los papeles entonces todo esto lo podemos recortar y aprovechar me han gustado bien por papers for you y navegando por su web me encontré con unos conocidos papeles míos que los tuve hace muchísimos años los trabajé recuerdo perfectamente que eran de la marca ezco y son de 200 gramos y oye que ilusión me ha hecho verlos y voy a hacer algún trabajo de scrap con estos papeles porque hice dos libros de firmas con este papel es muy muy bonito así también desgastado las traseras de lunares que por cierto vienen con la tira ya tienen muchísimos años estos papeles 5 o 6 hay que no lo veis a ver así tienen la tira para recortar y la marca se llama estudio light y está muy muy bien eh tienen un gramaje muy guapo y bueno veis son así vintage románticos este por atrás tiene rayitas este así para que os voy a acercar para que veáis un poco el detalle y por la trasera es así y este también y mi idea es usarlos en libros de firmas de bodas por ejemplo pero bueno os lo quería enseñar y si todavía tenían algunos disponibles así que si os gustan pasaros por su por su página web por creaciones y arte punto es y no me pagan nada pero es de agradecer oye besazos eh para el equipo de creaciones y arte la verdad es que da gusto cuando se trabaja con pequeñas tiendas porque el servicio de atención al cliente es espectacular es súper cercano te llaman hablas con ellos es genial os voy a enseñar los papeles ahora son de Daika la colección está de niño y he escogido pues las etiquetas de fútbol para una cosa que tengo que hacer esto está comprado en una gran tienda que en fin no digamos más que ya sabéis cuál es ya está bien de hacer propaganda a las grandes tiendas siguiendo eh he visto no los iba a comprar pero de repente vi que Cora Projects había sacado una nueva colección de comunión este año y me encantan los papeles de Cora son muy de mi estilo me parecen súper finos súper elegantes y cuando vi una nueva colección de comunión y encima con tonos morados porque tengo un encargo de un álbum de comunión creo que sea morado dije buah los necesito ¿qué pasa? pues que luego yo me precipité los he comprado muy rápido y ahora han sacado la colección completa pero yo tengo algunos sueltos ¿vale? pero quiero que sepáis que estos papeles los hay en 20x20 en un stack y los hay en kit de 12x12 y los hay sueltos como los he comprado yo yo los he comprado directamente en la página web de Cora Projects por cierto un saludo Elena si me estás viendo mirad es súper fino súper bonito es que es súper bonito es que os juro que es que en las fotos no se aprecia lo bonito que es como se ve al natural y estos vídeos tampoco se va a apreciar pero es que es preciosísimo ¿ves qué detalle? qué bonito y por detrás mirad qué flores qué divinas y otra cosa que son de 220 gramos y son hiper gordos hiper fuertes funcionan perfectamente para colocarlos sin pegar a nada los colecciones antiguas son un poco más livianos menos gramaje pero estos los han hecho perfectos un 100% me encantan gracias Cora es que habéis dado en el clavo entonces he cogido dos de cada mirad estas flores también qué preciosidad qué estampado es que no es nada cargante para ser todo así este de las rayitas ¿veis? este detalle floral aquí abajo me encanta la etiqueta para poner el nombre recortarla lo que queramos vale es que he cogido dos de cada luego la colección se combina con este tono avellana ¿veis? ya veis mirad el dibujo es que en la foto no se aprecia el dibujo de este papel lo estáis viendo ¿verdad? qué bonito este de los pajaritos incluso es que este si le queréis pintar y colorear las ramas o algún pajarito es que nos da un juego y por aquí las palomas vale y bueno y estos son los de las etiquetas que por este lado yo lo compré por este lado por el lado de las de los estos de los ay que no me salen de las flores estas por el morado pero por el otro lado pues tenemos las etiquetitas aquí estáis viendo en esta parte lo que veis son las flores para recortar y muy bonito y unas etiquetitas la tipografía es muy actual es así tipo lettering es que es muy fino me encanta y este otro que por aquí le veis muy verde ah vale vale este es de la colección del año pasado que también es muy bonito es más blandito lo que os digo este debe tener 190 gramos no lo pone pero bueno también está muy bien pero a lo que iba y estas son las niñas que han sacado a ver antes que nada deciros que las muñecas y los muñecos de Cora del año pasado o sea del 2017 a mi personalmente no me gustaban no sé muy cabezones muy no perdonad si algunas de las que me estáis viendo os encantan pero a mi personalmente para gustos colores no me gustaban pero este año me parecen siguen siendo cabezonas pero me parecen más bonitas no sé las veo más bonitas estas sí que yo las pondría en un libro de firmas en un álbum de comunión mirad a ver y los niños también pero como yo he comprado la de niña pues no os los puedo enseñar mirad esta rubia me encanta con ese peinado me parece la morenita esta esta así un poco más castaña con la trenza no sé me parecen mucho mucho más bonitos y mirad estas así que van en circulitos ¿veis? para que podáis esta es más pequeña la palomita para recortarla el esto la velita mi primera ahí mi primera comunión las mismas en tags en fin que me han gustado mucho son diferentes pero me han gustado me han gustado así que muchísimas gracias por esta colección a Cora me ha gustado muchísimo cuando una colección me encanta se nota ya lo veis y a continuación os cuento que tengo que hacer dos trabajos masculinos y hasta aquí puedo leer y para ello he escogido la colección Warm and Cozy de Jane Halffield y la colección Grand Plants unos para un adolescente y otros para un chico ya sabéis lo que nos cuesta encontrar papeles para chico pues bueno os voy a enseñar un poco así a cámara rápida como son estas colecciones de papel para que las veáis esta es así otoñal y enfocado un poco la naturaleza son 48 papeles son a una cara no tienen foil ni nada especial son lisos y bueno tiene fondos muy bonitos como el ajedrez fondos de madera rústicos bonitos las flores me parecen bonitas estampados así todos en marrón eso crees rojizos ya veréis el resultado de lo que sale pero de momento cremallera y para un joven más adolescente he escogido esta colección que ya veis que es un poco temática juvenil estos si que tienen texturas tienen brillos algunas hojas textura tipo tela y en fin vais a ir viendo ah y glitters creo no tienen como foil vamos a verlos vamos a verlos como habéis visto los que tienen textura brillo tipo foil o una capa es como si fuera pegatina brillosa eso son a una cara y la mitad del libro los sencillos son a doble cara están muy bien las colecciones de first edition a mi me gustan bastante también he comprado papeles lisos este texturizados algunos como este por ejemplo tienen como purpurina dorada a ver si no se va a apreciar mucho y otros van lisos y por aquí podéis ver que he comprado un papel de autentic que tiene cámaras como antiguas que parece muy chulo veis volviendo a los papeles especiales he comprado esta colección de de que marca es esto de american crafts si de american crafts se llama road trip days y se supone que están son los papeles inspirados en un viaje por américa por carretera entonces os lo voy a hacer un pase rápido estos papeles son diferentes porque en vez de los diseños son como tipo foto ya vais a ver para mi va a ser todo un reto hacer un álbum con estos papeles para poder trabajarlos bien otra colección de bebé como no ha salido nueva de first edition también baby se llama y pues todavía ni la he abierto pero bueno para que la veáis vamos a abrirla en un momentín listo esta colección lleva 48 hojas 3 de cada diseño lleva glitter y embossing y son hojas de 200 gramos y 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 Pues bien, lleva unos colores muy modernos Una paleta de amarillos, bueno, de mostaza, lila clarito Con verde menta Y yo creo que vale tanto para niño como para niña Por eso la colección se llama Hey Baby Yo creo que si, excepto alguno que sea muy rosa Y que igual no encaje en bebé niña porque no les guste el rosa El resto es una paleta que yo creo que le va muy bien Tanto para niño como para niña Así que la veo una colección bonita y bien versátil para hacer trabajos de bebé Otra colección que yo no había visto pero que dije la necesito Es este stack de Kaiser Craft Que la verdad es una marca que me gusta mucho sus diseños y sus papeles La pena son unas colecciones tan chiquititas De pocos papeles quiero decir Fairy Garden De hadas Me parece muy muy chula Y para que este vídeo no sea eterno Pues os la voy a enseñar así un poco de cerca Pero no os los voy a sacar porque más o menos ya se ve ¿Veis? Es que A ver lo que iba, mirad que nitidez Tiene la hada esta Son unas hadas así como un poco pintas Y los diseños de papeles A ver si los conseguimos sacar Voy a girarlo Voy a girarlo ¿Veis? Son verdes Rayitas Lunares Rosita así con florecitas chiquititas Y un estampado de partituras Estas colecciones suelen traer también una hoja de tenotinas Con alfabetos Lo estáis viendo ahí Ah y esta es la otra cara del papel La otra cara del papel pues veréis Mira tenéis el verde con este de nubes Este con este Este verde va enfrentado con Este de mariposas que me parece una chulada Esta hada rosita va con la parte de las rayas Este estampado multifloral que también me parece bonito Va con los lunares Esta que tiene partes rosas va con esta rosa Ay que no lo estáis viendo Esperad Ay Esta Va con este rosa Y esta última Va con este ¿Cuántos papeles trae? Pues Trae seis diseños Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Estos seis diseños Y doce papeles Trae dos veces de cada una O sea que bien Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Vale o sea que no tenemos que sacrificar una cara Porque tenemos dos de cada Pero bueno aún así A mi las colecciones personalmente de doce papeles A no ser que sea para algún proyecto chiquitito O un álbum muy mini Ni un libro de firmas o algo muy sencillo No me suelen servir Porque necesitas por lo menos Tres packs de estos para hacer un álbum de los grandes Y en fin Y con esto vamos acabando Me he comprado otra Distress paint La Spoon Sugar Este rosita Muy pálido Que me da un buen resultado Estas tintas Yo sobre todo las uso para entintar los bordes del cartón Y para terminar Pues nada Pequeñas cosas que he comprado Vamos a ver He comprado como veis un montón de guairos Y he comprado nuevos sellitos de mintopías Y de comuniones Veis he comprado el de El de la niña El del nene Que aquí podemos poner su nombre por ejemplo He comprado la que pone firmas Y he comprado la de la iglesia Que esta yo creo que vale tanto para una comunión Como para una boda por la iglesia Y con esto Hemos terminado con nuestro pedazo de compra Este de hadas Pues os digo que no me acuerdo donde lo he comprado Este de aquí lo he comprado en Napan Scrap Así que ya vais viendo En fin Y hasta aquí el vídeo de compritas de hoy Espero que os haya gustado Que os haya ayudado un poco A conocer un poco mejor el interior De las diferentes colecciones Y sin más rollos Pues me despido Hasta el próximo vídeo Besucos cucos pa' todas Y todos No me olvido de vosotros Adiós